¿Están listos para lo que viene? Sí, a costa de lo que sea, porque viene el fuego, viene la intensidad, viene la revolución, viene Roy Chiquense Machín, SAC de la Rocha, aquí, a mi nombre. El primer clasificado es SAC de la Rocha. Ya no me siento tan solo como la temporada pasada, que es saguda, estaba súper solo. Me reñía con el José José y a mi buen hijo. Mi nombre es Eddie Verde. Esta semifinal, tengo competencia en el mismo estilo. Cuando pasé a semifinales, alegría, volvimos. Así que no, y presentarme con mi banda, tiene otra llegada con la gente, entonces es más entretenido. Buenas, estamos en Plaza Niñoa, donde vamos a tocar junto a Tributo Rage Against the Machine, con Glass, ahí con los muchachos. Aguante el rock, compadre. Como cuatro o cinco años ya llevamos, entonces hay un fiato con ellos, sabemos lo que tenemos que hacer. Salud, compadre, aquí, disfrutando con los amigos. Y africanos. Salud, salud. Salud, salud. Vamos a todos. Gol, la granja, gol, igual. Igual, hasta que la roja se pasó. En esta semifinal, lo que voy a presentar es el himno de Rage. Si yo no tuviera el timbre, no me daría la voz del loco. En caracterización, vamos a ver con el asunto de los rastros. Vamos a ver con el rastros. Vamos a ver con el asunto de los rastros. Igual el pelo de otra, si el pelo es el que engancha igual. Si el loco fuera pelado, yo me peguero. No tengo drama. La idea es presentarle a usted un buen show. Así que fue un Glass, aguante, de los mejores. Es hora de sacudirnos con la potencia y el mensaje de Rage Against the Machine. Y su líder, Zack de la Rocha. ¡Vamos! 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 Save the fuck off Kitty is the neighbor Kitty is the neighbor And you do what I told ya And you do what I told ya And you do what I told ya And you do what they told ya Watch another control Watch another control And you do what they told ya Watch another control Watch another control Watch another fight Watch another fight And I'm in your back Never took you right Watch another fight Don't you die And I'm in your back Never took you right Don't you die Watch another fight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué capos más grandes! ¡El aplauso es para todos ellos! Fan Blast, un tributo global para Ray Chiquiense Machín. Se le cayó el instrumento, mi viejo. Por favor, 3, 2, 1... ¡Yeah! ¡Ok! Muchísimas gracias. Es súper potente escuchar un tributo con la potencia que ustedes le dan, con la fuerza que ustedes le dan a Ray Chiquiense Machín. No ha sido fácil en mi nombre ese, que los números rockeros lleguen hasta los lugares de privilegio. Está también en carrera Eddie Vedder de Pearl Jam. ¿Te gustaría encontrarte con él en la gran final? Por supuesto, aparte de un enorme saludo a Javier y su banda, Mauricio, Ilson. Chiquillo, puta. Muchos, pero muchas. Como quieren decir, es un privilegio tocar con ellos, aparte de nosotros. Hay muchas bandas tributos muy buenas, Nevermind, de todo un poco, también Loinofis. Entonces, es filete compartir con el ambiente. Y eso también recorre porque nosotros, entre bandas tributos, tenemos muy buena onda, la pasamos bien. Yo siempre digo en las fiestas, porque más que una tocada es una fiesta, disfrútala porque a eso tú vas, a disfrutar un buen chon y un espectáculo. Así que, Ladura, y aprovechando la instancia, mira, yo paso la mitad de mi año trabajando, ¿cachai? Entonces, yo ahí a los muchachos, un enorme saludo a mi familia y a mi gente, Lola Dura. Aguante el rock, compadre. A todos los amigos del norte y a todos los que son amantes de la guitarra, entonces, los saludos. Pero escuchamos aquí a esta señorita, Nico. Es verdad, Matías, que tocar es una fiesta. Se nota que tienen una cohesión importante con la banda. Un saludo a tu banda, a los chicos de Funk Blast. La verdad es que se nota la energía, se nota tu talento, tu fuerza. Ya lo conocemos. Yo quiero hablar ahí a la gente en la casa. Generalmente, las mujeres son las que más votan. Las mujeres tienen ese romanticismo adentro. Tenemos ese romanticismo adentro, pero también hay mujeres rockeras. Y yo creo que tú mereces seguir adelante. Así que, chiquillos, chiquillas, voten por el rock. Voten por él, porque es bueno, bueno. Y como buen chilenismo, la guatona te etona. La guatona te etona. Sin duda, señoras y señores. Ya lo saben. Ustedes pueden ayudar a que SAC llegue hasta la gran final escribiendo simplemente SAC y enviando el mensaje al 1313. SAC al 1313. No la guatona, no. SAC al 1313. Esto la dejamos en otras circunstancias. Muchas, muchísimas gracias. Una, un encanto.